Pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué pasa, chavales? Aquí estamos en un vídeo de Creativerse, en este caso de aventuras. Toca el tercer episodio y vamos a ir con una relacionada con miedo, ¿puede? Es Halloween, Halloween, miedo, está relacionado, ¿no? Y bueno, vamos a leer esto, a ver, lee las señales, bueno, los carteles, y usa las clues, no sé qué es eso, para poner el código correcto en el Touchpad, una luz verde se encenderá, dejándote saber si tienes el código correcto, un momento, encuentra los 12, abre la salida, la puerta de salida y sal, sal o azúcar, ¿lo pilláis? Vale, ya empiezo. Me ha dolido hasta a mí. Entonces, este parece, parece largo, ¿no? Parece larguito. Si son 12... Tiene pinta, ¿no? ¿O qué? Estaría, la verdad. Bastante guay. Si carga, bueno, la casita parece bastante pequeña, aunque lo que no sé es qué es detrás, a ver si eso es una casa gigante. Y en realidad es enorme y ocupa todo el planeta y carga alguna vez el mundo, claro. Algún día tendrá que cargar ese cactus dando vueltas. Bien. Bien, me raya muchísimo este sonido. Ya está, ya empezamos así tal cual, en serio. Qué raro. Uf, azul. Puedo abrir. ¿Pero eso qué es? The one who is smart shall escape. Ah. Vale, la persona que sea lista sabrá escapar, cosa que yo no, porque no sé bajar escaleras. Ah, bien. ¿Esto qué es? Numberpad. ¿En serio? ¿En serio? Pero si no hay nada. Wow, wow, wow. Esto ya me está rayando. Uno. Ah, anda. Si lo entendéis, es por el cartel de One, ¿sabes? The One. Hay un uno. El que sepa, el que sea listo sabrá escapar. No, deberá escapar o debería escapar. Una puerta. No me ha gustado nada de ese sonido. Yo con mi palo de madera, como siempre. ¿Cómo no? Pum, pum. Zas. No me gustan las texturas, me vuelven muy... ¿Nervioso? Sí. Hay luz fuera. Y aquí está oscuro. Dame luz. Es luz, ¿no? ¿Hay mapa? Pues no. Vamos a dormir un ratito aquí. Dios, qué raro duermes, tío. Con los ojos abiertos. En serio. ¡Epa! Hola. Eh. ¿Tu casa aquí? Sí. Pero. Si no hay... ¡Epa! Jimmy's Room. De edad 6. Tiene 6 años. Pues vamos a poner aquí... Bien. Ya llevamos 6. Ay, ya llevamos 2, perdón. Madre mía, ya me gustaría a mí. Oh, 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 oh. Esto se divide. Esto no me gusta. Bien. Esto me gusta. Solo hay una dirección. ¿Eh? Sigue una dirección. Este espacio grande no me gusta nada. Hola, calabaza. ¡Epa! Dinner at 4 and don't be late. A las 4. Ya sabemos el próximo código... ¿Qué está aquí? ¿En serio? Verde. ¿Qué se ha abierto? Eh, unas escaleras arriba. ¡Oh! Anda, aquí está. Vale. Bien. Ya sabemos la salida. Vamos a subir arriba. No, espérate, espérate. Hay una puerta allí. ¿No se ha abierto esa puerta o esta? ¿O esta? No. Pues hay que subir. Por aquí. No hay ninguna... Ya me estoy volviendo loco. ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver. Pensemos. Vayamos lentamente sin correr. Solo queda este... Pero esto es la salida. Eh, eh, eh. Ahí veo yo algo. Doors open at midnight. At midnight. A medianoche. Eh, pero si son las... Midnight? Doce? Madre mía. Pero medianoche realmente no son las doce. Son las cero cero. Bueno, depende del formato, claro. Bien, empecemos por aquí. Eh. Esto antes que... Anda, claro. Puedo ir por aquí. Uh. Bien. Veamos. ¿Qué nos queda? Esto tiene pinta de ver algo aquí, ¿no? Ah, no. Fufli. Fufli. Cat. She had one extra life. Tuvo una vida extra. Ugh. Una vida extra. ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Siete. Pues ocho. No. ¿En serio? Los gatos tienen ocho vidas, ¿no? Bueno, los gatos tienen siete vidas. ¿What? No comprendo. Mi mente ha hecho... Ha explotado. Fluffy. Fluffy cat. Fluffy. Es que no sé qué es Fluffy. Tendría... Tenía una vida extra. Los gatos tienen siete vidas. Una. Ocho. Si, ¿no? Fluffy. Si me permitís, voy a buscar un momento que es Fluffy. En el mítico translator de Google. Fluffy. Fluffy. Mullido. Ajá. Vale. Pues no sé. Pues... Seis. ¿En serio? ¿Cuántas vidas tiene un gato? Si tiene... Tiene siete vidas. ¿Esto es probar o qué? Ah, one. One extra life. O dos. Porque tiene una vida y más otra. Ahora esto ya es aleatorio. Madre mía. No entiendo nada. Vale, no es aleatorio porque no tengo ni idea. Epa. ¿Cuál es? Una puerta. Ah, no. Esto es el... La casita esta. ¡Eh! Carry. Burriet. One. Extra... Extra... O sea, uno, dos. ¿O qué? No. No me entero, ¿vena? Esto ya es más complicado, ¿eh? Puede que vosotros lo entendáis y... Eso estáis descojonando ahora mismo de mí, pero es que... Mi mente no llega para tanto. Opa. Eh. No me lo pongas al revés, tío. Salis Room. Eight. Nine. ¿Dónde está él? No te vas a abrir. Qué susto. Help me. ¿Quieres Marina Joyce o qué? Ah. Tenía nueve años. Bien. Una que hago bien. Vale, vamos a ir al... Vamos a dejar esas dos para el final porque... Me está rayando muchísimo, la verdad. Bien. Vamos a ir por atrás primero. Hola. Un cofre vacío. ¿Por qué hay un cofre vacío? Oh. No me vas a dar nada, ¿verdad? Va a ser que no. Haunted stairs. Unas escaleras al revés. Eh. Please flush if you go number two. ¿Flush? Go number two. Ah. Dos. Bien. Bueno, es básicamente seguir el número. Bueno, no... No me voy a decir nada porque no me entero de nada. De esas dos. ¿Qué me quedan? ¿Dos? Hola, 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 hola. ¿Me quedan más? ¿Dónde están? Epa, epa. I give up. I keep this game. No. No, 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 no. ¿Eso qué es? Baby Jane. Junio de 1957. Tres años. Tenía tres años. Vale. Perfecto. Falta uno que es el cinco. Uses incluidos to get the code. Vale. Supongo que será que dice las pistas de... De los carteles. Esto ya lo he hecho. Esto no lo he hecho. Ocho. ¿El ocho lo tengo? Creo que no, ¿no? Pero ¿dónde está el... Código? ¿Eso qué es? Ah, ja, ja, ja. Ahí está, ocho. Bien. ¿Me metas? Voy a buscar una cosa. Pon internet. ¿Cuántas vidas tiene un gato? Tiene siete, ¿no? Estas vidas tiene un gato. Bien. Ajá. Dice siete. Ah, bueno. Pero depende del país. Claro, depende del país. Aquí me dicen que tienen nueve. Podría ser. Sí, sí, podría ser. Falta el diez. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gatito este? Fluffy Cat. Tenía nueve vidas. Y tenía una más. Ah, vale, vale. No sabía que en algunos países eran nueve. Bien. Y nos queda uno, ¿no? Nos queda este. Barret one. Barret one. Extra. Sí, pero esto no lo entiendo. Supongo que será once, pero no lo entiendo. Ah, pues no, es once. ¿Qué nos queda este? Puede ser. ¿Cuál nos queda? Ah, nos quedan. Hostia, nos quedan tres. Cinco y siete. Vale, tiene que ser cinco y siete. Voy a leerlo ahí bien, bien. Carry. Burret one extra FT. Un momento, voy a traducir eso. Porque supongo que será one foot deep, ¿no? Un esto más abajo. Translator aquí de Google. Burret, asesinado. Burret. Ah, no, enterrado. Dios. Enterrado. One extra FT deep. Guau, 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 un momento. ¿Cómo sabemos la altura? Un metro más de tierra. ¿Cómo sabemos la altura? Era un comando barra sim, ¿verdad? Cuatro. Cinco. Seis. Es cuatro. Ah, no, claro, un momento. Estamos en la altura. Cuatro, ¿no? Entonces sería la cinco. Una más. Dios. Mi cabeza explota cada vez. ¿Cuáles serán los códigos que nos faltaban? El siete. Ok. Vale, pues no lo entiendo. Un momento. Esto es cuatro. Sería cinco. Seis. Si me pongo aquí. Abajo. Epa. Barra sim. Sigue con cuatro. ¿Qué estoy leyendo yo? No sé qué estoy leyendo. Esto es el chunk. Ah. Pues no entiendo nada. Si alguien me lo puede explicar, porque no lo entiendo. Bien, nos queda... Uno. ¿Eso qué es? Bueno, ¿esto qué es? Mejor dicho. In swamp. Swamp es esto. ¿No? Creo que sí. Mira, a buscar el código. O no, ¿o qué? Pero yo no lo veo. ¿Swamp no era esto? Yo y mi inglés. Madre mía. Nos llevamos muy mal, ¿eh? La verdad... A ver si está aquí. Y si quiero, ¿qué? Uy. Hola. ¿Qué tal? Amigos. No me vas a spawnear nada. Dat. Mala gente. Crea... Me he asustado. El código me ha asustado. No es 11. 11 días. Ah, un momento. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5. 5 muertos. ¡Claro! Bien. Y nos falta... ¿Nos falta alguno? Ya hemos acabado, ¿no? ¿O qué? Dime que sí. Por Dios. ¿Qué dices? Nos falta uno. ¿Cuál? ¿Este? ¿Este? No, esto ya ha venido. Esto ya lo he hecho. Esto, sí. Este, 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 este. ¿Este dónde está? ¿Qué es esto? ¿Blue Carpet? No es nada de esto. No tiene pinta. ¿Dónde está? ¿11? Claro, es el código. Pero, ¿dónde se pone el código? Swamp. ¿Qué es Swamp? Me suena algo de agua o algo así, parecido. Me suena. Swamp. ¿Pantano? Claro, ahí. Pero, ¿dónde está? El árbol. He mirado arriba. Aquí, así. Ah, Dios mío, qué empanada. Bien. Ya está. Ya está, ¿ya? Ya hemos completado esto. Joder, ha estado chulo, ¿eh? ¿Esto qué habría por aquí? No lo sé. ¿Qué es eso? Ya no me fío de nada. Teleporter. ¿Eso era el principio? El principio estaba ahí. No, no. No me gusta ese sonido. No me gusta nada ese sonido. He escuchado bichos. Oh, gracias. Esto es el final. Y bueno, aquí está el final del episodio. Ah, está bastante guapo. Este sí. Este sí me ha gustado. Te ha hecho ahí pensar. A ver, hay algunas que han sido obvias. Pero la cosa está del gato. Y tener que ir buscando los carteles y esto. Está chula la idea. Está bastante chula. Me ha gustado. Y bueno, no olvidéis dejar un like si os ha gustado. Y comentad que os está pareciendo la serie. Y el juego también. Porque es una pasada, la verdad. Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Para no perderos ningún otro episodio de aventuras. O tutoriales o gameplays que hago de Creativerse. Y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!